Gombalgo Animate presenta La señorita Simian mierda siempre quiere haremos nuestras tareas y los persigue todas partes Y más no los Dega habla con Kudle Sinuti de Apitre Friends Vamos Darwin a echarle caca a la señorita Simian Gombal y Darwin que hacen aquí que no deberían de hacer sus examen y no lo hicieron porque se fueron para ir a Pizza Hut Gombal y Darwin no vayan a hacer a la señorita Simian Hasta van a arruinar la clase de matemáticas Y no echen caca a la señorita Simian Cállate la puta boca que te vamos a echarte caca Gombal y Darwin como se atreven voy a llamar a su mamá y papá Nicole Gombal y Darwin me echaron una caca podrida Gombal y Darwin están castigados por 40, 87, 64, 32, 11, 23, 46, 78, 90 años por echar caca a la señorita Simian Y tú Gombal te voy a cambiarte de voz diferente otra vez No 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 otra vez no 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 Ah me cambiaste mi voz otra vez que mi voz se oye diferente Y les voy a tirar en la pasa del baño por marranos No jajajajajajajajajaja adiós convalidad